Estamos descontaminando a Colombia de minas antipersonal. Si vives o visitas una zona con sospecha de minas antipersonal, sigue estas recomendaciones para proteger tu vida. No te salgas del camino seguro. Si ves un cable en el camino, devuélvete y avisa a las autoridades locales. No recojas ningún objeto extraño que veas en la vía, como radios, celulares u objetos llamativos. Un país libre de minas antipersonal es tierra donde germina la paz. Descontamina Colombia.